¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy traemos otra reseña de otra fragancia que en lo personal a mí me gusta muchísimo, pero que a este sujeto casi no. Bueno, chicos y chicas, el día de hoy les traemos de la casa de Meizo Alhambra, Amber Allerger. Probablemente ya sepan, solo con el nombre y un poquito con la presentación, de qué fragancia estoy hablando en cuanto a la fragancia original. Y bueno, aquí tenemos la botella. Como pueden observar, y de verdad, adivinanza, adivinanza, ya deberían saber algunos de qué dupe estamos hablando. Pueden observar, la verdad es una botella sencilla, pero muy bonita. Sinceramente es muy bonita y es pesada. Esta cosa es bastante pesada. Y para los que todavía no han podido adivinar, esta fragancia es una inspiración Odup de Tom Ford, Hombre Allerger. Vamos a comenzar esprayándola en piel y en el papel secante, como ya se está volviendo a su costumbre. La verdad, un atomizador increíble. Y aquí va el experto. Aquí va el experto. Prepárense, porque... Miren, empezamos. La verdad, esta es una fragancia, como les dije al inicio, que a mí me fascina. Es de mis fragancias favoritas. Los acordes son ambarados, florales, son amedrados y sobre todo de cuero, acuerados. La salida de la fragancia es cardamomo únicamente. Luego las notas de corazón son cuero y jazmín zambac. Y las notas de fondo son ámbar, musgo y pachulín. La verdad, durante la vida esta de la fragancia, lo que más se siente es el cuero, evidentemente. El ámbar y ciertas notas florales que de verdad lo hacen ser tan parecido, pero de verdad al grado de casi ser idéntico. Al 100% a Hombre Allerger de Tom Ford. Como dato curioso, esta fragancia ya tiene tiempo que la tenemos con nosotros. Es una fragancia que ya maceró muchísimo. Supongo que también tienen que ver los Batch. No sé la verdad, al 100% si sí o no. Pero es una fragancia de... Creo que el Batch es 2022, me parece. Y de verdad, cuando llegó la fragancia, se sentía como un plástico quemado. Como una especie de caucho, llanta quemada, no sé. Que no era tan agradable. Pero ahora mismo... Bueno, de hecho, cuando conformaron pasando los meses, pocos meses, fue agarrando más cuerpo y un aroma mucho mejor. Y ahora mismo, de verdad, se los digo. Yo aquí tengo un pequeño, una pequeña muestrita. Como con medio mililitro, no sé. De Hombre Allerger, el normal. No el Parfum, sino el Hombre Allerger normal. Y en serio, es idéntico. Pero, o sea, idéntico. Además, va a poder solamente que tengas una nariz entrenadísima, te vas a dar cuenta. Pero en general, 10 de 10. Miren, yo percibo en la salida, como tal, cardamomo. Porque se siente un toquecito fresco. Se siente un poquito como fresco. No sé si eso lo da el cardamomo, la verdad. Pero solo en la salida. De ahí, esto es cuero, pero floral. Pero tampoco es un cuero tan invasivo, tan abrasivo. En cuanto a duración, bueno, me da dolor de cabeza. Desde aquí ya le voy a empezar a heitear. Nada, no es cierto. Estoy hablando un poco de mi experiencia. Realmente a mí me da dolor de cabeza este aroma. Es un aroma bastante fuerte. Créanme, es muy fuerte. Debes de cuidarte bien las atomizaciones. Y también debes de tener muy en cuenta tu pH. Esta es una de las cosas que debes de tener muy en cuenta tu pH. Después te explico por qué. Pero, duración. ¿Tú no eres un hombre? Está por encima. Para mí está por encima. ¿Por qué? Porque el cuero se siente más cargado. Entonces es como que, no sé exactamente qué sea, pero se siente más cargado la fragancia. Y por ende, sí, siento que dura más. Ok, pues en duración ya habló él un poco de su experiencia. Bueno, probó Tom Ford. Yo no la he probado. Pero de esta, pues sí, les puedo decir que es bastante pesada la duración. Dura hasta ocho horas. Ocho horas y media. Y proyección. Créanme que lo vas a sentir todo el día. O sea, a lo largo se apaga, pero después revive y se apaga. O sea, si te gusta, bueno, si has probado Tom Ford y dices, ok, está rico, pero claro, está un poco, bueno, no un poco, la verdad está caro. Esa es una excelente alternativa y créeme que en duración no te va a quedar mal. Y mucho menos en la percepción. Lo percibe. Es un hombre que percibes todo el tiempo. Eso es mi experiencia. ¿Qué tal, Nato? Mi experiencia, yo les puedo decir, esto me lo apliqué hace dos semanas que planeamos hacer esta reseña. Este, me apliqué seis, ocho, price. Fui a una plaza comercial. Fui a probar el hombre leather de Tom Ford. Y comparando la duración, o sea, salí de mi casa, llegué al lugar pasando, no sé, 40 minutos más o menos. Me apliqué las dos. Esta ya la llevaba aplicada. Regresé. Y en esta mano tenía Amber and Leather, que es este de aquí, la mano derecha. Y en la mano izquierda tenía el Tom Ford que me apliqué allá, el hombre leather. Regresé y pasando como tres horas más o menos, el hombre leather ya se sentía muy, 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 muy a ras de piel. Y el Amber and Leather seguía todavía bastante vivo. No sé, como les digo, si sea un tema de maceración o si sea el badge, algo, no sé. Pero esto me duró 10 horas. Actualmente me dura 10 horas. Proyectando de 3 a 4 y no les estoy mintiendo. Creo que es una de las fragancias que más potentes tengo dentro de la colección. Para mí es uno de los mejores perfumes que tengo, así se los digo. Si les gusta la nota de cuero, adelante. Este es un cuero elegante, lujoso. Muchos dicen que es como subirte a un auto nuevo de alta gama, no sé, un Mercedes Benz. Con asientos de piel y ese olor a nuevo. De verdad, yo le doy 11 de 10 a esta cosa. En cuanto a mi opinión, esto es un menos 10 sobre 10. No, no se crean, no se crean. Miren, la verdad, les voy a ser sinceros. A mí esta fragancia es rica, pero no es para mí, ¿sabe? A mí no me gusta porque me abre la cabeza y me atosiga. O sea, el hecho de que sea muy potente, créeme que es un arma de doble filo. O la controlas o definitivamente te va a hartar y ya no vas a querer saber más de este olor. Claro, es un olor rico. Sin embargo, a mí esta fragancia no es tanto de mi agrado. Y no es porque sea mala, realmente es demasiado buena, demasiado potente. Pero para mí no es tan buena, no me agrada, no me agrada del todo. Y esto va con lo que les decía anteriormente. Mi pH, yo soy una persona que suda mucho y en calor más. O sea, realmente yo tengo un pH horrible, horrible. Entonces, a mí no me va. En base a mi experiencia, no me va. Ni porque luce yo en frío, o no, si sudo realmente, no me va. Hay gente que, pues, si tú tienes un pH más regular, sudas pero no tanto, en frío te va muy bien la piel y todo, bueno, pues cómpralo, cómpralo, adquiérelo. Le doy un 6.5 de 10. En base a mi opinión, porque les digo, no me agrada tanto, no me agrada tanto. No es mala, ojo, realmente se los digo. No es mala fragancia, es muy buena, pero no cualquiera la va a pasar. Y en climas, esto es frío o para la noche. En cuanto al precio, ahorita esta fragancia, bueno, estos últimos meses ha estado un poquito inflada el precio. Yo la compré, recuerdo, alrededor de 750 pesos mexicanos. Ahorita la encuentras de 900 a 1.000, 1.100, hasta 1.200 le he visto. Pero considero que sigue valiendo la pena. Así que bueno, hermanos, esto fue Amber Letter el día de hoy. Si les gustó, por favor, dejen su like. Suscríbanse si aún no lo han hecho y les interesa este tipo de contenido. Tenemos todavía muchísimas más fragancias para reseñar. Si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, lo que sea, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.